Bien, descarga, lo que yo quería, sí. En Splatoon es un día especial, y es placer si esta noche Podré gozar y juntar sin parar, cuando el sol ya se esconde Un pequeño paso para el puncher, pero un gran paso para la... Uh, que lo tengo de medio lado Un pequeño paso para el puncher, pero un gran paso para la humanity Oh, decían que tenía lo de dentro reversible Esto es complicado con una sola mano Sale Salmon Run por detrás Salmon Run, juega en equipo de hasta 4 Oh, viene solo en español Ah, no, mira, ahí arriba viene en portugués Mira, ahí... Con muchas Switch se puede jugar... Con mucha gente, ¡bien! A ver, si soy capaz de abrirlo... voy a dejar por ahí el enlace es muy difícil con una sola mano algunas cosas no son difíciles con una mano pero otras sí ya está quita el plástico plásticos por todas partes oye mira del salmón rán y del modo historia qué chulo lo mismo le doy la vuelta pero lo que se queda delante es lo del salmón rán mira Haitina qué hermosa está vestida de japonesita tradicional y es platundo a ver voy a hacer un tutorial mira hay que soplar por aquí no se sopla ahora esto es tóxico seguro qué difícil grabar a la vez que se sopla a ver que lo estiré bien qué gracioso es de estos que suelen en plan cachar el cuerpo por encima a ver si soy capaz no se sopla y no se sopla me Bueno, os dao una idea. No estoy ya para esto, eh. ¡Oh, ya está ahí! ¡Ya está ahí! ¡Ojo y vamos a darle! ¡Nintendo presenta! ¿Es la cuarta vez que me van a hacer tutorial este? ¡Puta vida, Tete! ¡Puta vida! ¡Sí, sí! ¡Dejadme jugar a Splatoon! ¡Bien! Bueno, pues Poncho le ha dado para servir a Dios y a ustedes. Estamos estrenando Splatoon. Me han tenido dos minutos aquí haciendo el pollas. ¡Mira, Macarra en línea! ¡Oh, oh! Ya empieza a salir gente. No voy a usar la app de... ¡Callaos, callaos! Esta panorámica no nos la dieron la última vez. ¡Ay, qué bonito! Esto es gente de mentiras, seguro. La gente no puede llevar ya tanta... ...ropa y tantas cosas. ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos, Lío! ¡Cefalo, popó! ¡Sí! Instituto Coralino y el otro no lo he visto. El otro día había Justino paseándose por aquí. ¿Qué tramaría? ¡Hacés modelo en clases de arte! ¡Madre mía! ¡Oh! Los competitivos desde el principio. Actillero Beluga y gimnasio Mejillón. Todos los puntos de agarre del escenario. No me extraña que siempre nos liquiden enseguida. Bien hecho. ¡Oh, muy bien! Combate de torneo. Estos son para los que van por equipos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué trollaza! Interesados, diríjense al almacén Podéis haber leído el Anuncio con un poco más de vidilla Tenemos una noticia de última hora Cuéntale a tu banda ¿Eh? ¿Yo? Bueno, vamos a ver Acaban de comunicarnos que el gran siluro ha desaparecido Vaya, otra vez Curarían que ya había pasado antes La cosa no acaba ahí Mar, la famosa estrella también se ha esfumado Mar, la célebre cantante de las calamartillas No puede ser cierto Esto nos hace ganador automática del concurso de popularidad, supongo Ya sabemos quién le... Ya sabemos quién le ha arrastrado La pelleja esta Pero si no tenemos rivales contra las que competís ¿Qué tiene de divertido? Quizá deberíamos arrastrear Cromopolis y estarás con ella Y esto es todo Qué rápido ha sido No ha sido tan rápido Ya vais un rato aquí Suéltan los combates Ya sabéis Takatran No me gusta la frase que le han puesto Bueno Se encuentra en la plaza de Cromopolis Se trata del actual centro neurálgico de la ciudad donde se ubican todos los sitios de moda La torre pulpo El edificio más emblemático de la plaza En la planta baja se encuentra el vestíbulo Punto de encuentro para combates Aquí la galería Donde están todas las tiendas Los comentan Si antes no atienden a Island de poco nivel Ya ves tú Piden nivel 4 creo Pero bueno En este sospechoso almacén se dice que ofrecen contratos de trabajillos algo turbios Mejor pensárselo dos veces antes de aceptarlo A menos que bleu 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 Por último tenemos el salón recreativo El remolino El mayor centro de ocio de Cromopolis Aquí los Island se reúnen con 4 jugadores cercanos para librar combates o cooperar batallas Y con esto se incluye el repaso a los lugares esenciales de la plaza ¿Eh? ¡Oh! El aspecto de esa chica me resulta muy familiar Pero no me encaja que alguien como ella esté ahí Menos con esas pintas ¿Por qué no? En fin Seguramente se trate de alguien que se le parete y nada más Hmm Venga Que me pase por el vestíbulo Mirad Aquí tenemos a Adolfito Ofreciendo refrigerios Que dan Las fritonetas No está mal Y de paso conseguís dinero o experiencia en los combates Si tienes algún cupón te lo acepto Echa un vistazo Que no tengo cupones Pero como veis Dan más dinero O dan más experiencia Y las bebidas Dan potenciadores Que duran X minutos O sea que estos van aparte De los potenciadores de la ropa Se ha puesto un arete Madre mía de mi vida Esto es lo que queráis todos ¿Ves? Leer amigo A ver Vamos a poner el amigo de Tina A ver qué dice Hola Kitina Me pillas liadísima con un asunto en Valle Pulpo Llámame más tarde ¿Vale? Mi Cawin A ver el de Mar Hola soy Mar ¿Me pillas en algún lugar retirado? Ahora mismo no puedo ir Espero que podamos vernos más adelante Cuando vuelva Hasta luego Mi Cawin Bueno venga Todavía nos quedan tres Amiibos De la otra vez Todavía no tengo los nuevos No he podido ir a recogerlos A ver El In-Lin Chica Oh Si sale Si sale Bien bien Encantada de conocerte Hay que ver Qué estilo tienes Si Seguro que combate de maravilla Si Si quieres puedo ser tu mentora Memorizaré tus ajustes De la cámara Y tu equipamiento Así podrás cambiar tu aspecto Desde el vestíbulo En un pispá Esto es algo Que han dicho En Que no Funciona O algo de eso En los análisis O que no te puedes cambiar Entre ropa Entre O sea La ropa Entre partidas Y en teoría Con los Amiibos Se podía hacer eso Pero No lo he visto Lo miraré en otro momento También desde la pantalla De personalización ¿Qué me dices? Mejor no Lo miraremos en otro momento Así que los Amiibos viejos Van a servir para esto O sea Que te van a hacer falta Los nuevos Para conseguir ¿Veis? Y este es lo mismo Me alegro de conocerte A ver El de Calamar A ver Considerablemente bueno Y tienes pinta Que te apasó En la combate Mentor Vale Bueno pues ya veis Que Los Amiibos viejos Solo sirven Para ser mentores Vamos a entrar A la sala recreativa A ver como son Los minijuegos Preparando el modo De juego local Te damos bienvenida El remolino Aquí podrás combatir Con otros jugadores Por medio de la comunicación Local Colaborás en ronda De salmón run O bien enfrentado En un combate privado Conforme juega En el salón recreativo Conseguirás sellos Acumula montones Para ganar premios Increíbles Aquí tienes un sello Para conmemorar Tu primera visita Oh Avisos para navegantes Ten cuidado con objetos Y personas A tu alrededor Cuando juegas Creas una ronda De salmón run O sea Que se puede jugar En local Aunque no Este el otro Supongo Y un combate privado Vale O sea Que esto viene a ser El modo Multijugadas local Vale Yo creía que había Minijuegos Venga hombre Pues supongo Que tendrás que darle Aquí Eh Se está ahí Acaparando Vale Aquí es Los minijuegos Solo está este Incolingwest floor Y venga Me salió Me salió No sé Cómo se juega A ver Puse izquierda Y derecha A la vez No Pero 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 Es la canción Vale Vale Lo único que hago Es darle Es darle a esto O sea Que no es un minijuego Me cago En Esto es una Jukabok Para oír Las canciones Pongo bien Ah Pone algo De dificultad Vale 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 Es el típico juego de dar a botones cuando se acercan Tampoco No tiene tampoco más chiste Pues ya habéis visto el minijuego que es un poco ñorder Y no sé que me ha enseñado Yo creo que para un primer vistazo lo que es la plaza, los amiibo, Adolf Ritter Me faltan las tiendas, pero claro Sin haber jugado, ni tener nivel, ni tener monedas, ni nada Que puedo enseñar de las tiendas Adiós Tina Pedir consejo Que no me va a decir que suba de nivel El Salmon Run Que ya lo enseñaré en otro momento Pues me faltan las tiendas Que me van a decir todas que me peinen Porque no tengo nivel Oh Anda, el lanzatintas novato Voy a mirar las armas que hay del principio Porque ese no estaba en las demos Armas Ah, solo está el lanzatintas novato A ver Detalles Blindaje O sea que la especial es el mismo de siempre Oye, pues yo con esto me apaño Porque, eh, la batería baja Me cago Creo que no la he cargado Nunca, jamás Bueno Pues Solo hay esta ropa De un solo potenciador Mierda por al Y el resto de tiendas Cuando tenga algo más de nivel Las enseñaré en otro vídeo Así que por ahora Valle Pulpo Galería Armas Accesorios Ropa Cartado Los nuevos personajes Donos USA El remolino Que es el multi local Y Valle Pulpo Pues muy bien Lo vamos a dejar aquí por ahora Y en consecutivos vídeos Enseñaremos Todos los modos Las peleas normales El modo Salmon Run Que tengo muchas ganas A ver si consigo Tener a otros tres colegas Con los que jugar Y que salga el chat De todo Y poco más Espero que os haya gustado Ver los primeros momentos Hay que ver Ha desaparecido Mar Y lo dicho Que os la pique un bicho Nos vemos